Hola osos, hola elefantes, ¿cómo están? Soy Melina, soy profe de educación física como la profe de Amaris que estuvo jugando con ustedes y a partir de ahora voy a ser yo la que juegue. Vamos a arrancar con el primer juego con una competencia con toda la familia. Primero vamos a tener que buscar algo para marcar el inicio y otro para marcar la finalización. No importa que sea, cualquier cosa que tengamos en casa, una botella, una mochila, papeles, no importa. Primero vamos a arrancar corriendo. Vamos a ir corriendo, llegamos, volvemos corriendo y el que llega primero gana. También, ¿cómo vamos a hacer? Saltando con los pies. Vamos y volvemos. Ahora más difícil, vamos a ir y volver saltando en un pie. Vamos y volvemos. Y esto que es súper, súper, súper difícil, vamos a ir y volver en un canelón. Así que nos vamos a acostar y vamos a girar como un canelón. Llegamos y volvemos. El que lo haga más rápido va a ganar. Así que jueguen mucho, inventen qué otra forma de competir tienen ustedes y nos vemos en el próximo juego. ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias.